Hemos tomado dos medidas respecto a la fuga del exsecretario de Comunicación. Uno, que se prohíba la salida del país absolutamente a todos los funcionarios altos y medios del régimen anterior del señor Rafael Correa. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en el régimen del gobierno Rafael Correa y que ahora están en procesos de investigación serios en Contraloría y Fiscalía. Como gobierno no vamos a permitir que se perjudique a los ecuatorianos con ningún centavo que fue mal usado por los administradores del régimen anterior, ministros, viceministros y secretarios de Estado. Por eso hemos solicitado también la prohibición de enajenación de bienes de todos los bienes que estén en manos del señor Fernando Alvarado y en manos de su hermano Vinicio Alvarado, su hermano Carlos Alvarado y todos los familiares cercanos a la familia Alvarado. Vamos a pedir la prohibición de enajenar todos los bienes de la familia de los hermanos Alvarado y sus parientes cercanos. Adicionalmente vamos a solicitar que se pongan en marcha todas las medidas cautelares necesarias para investigar profundamente cómo sucedió la colaboración de la fuga del ex secretario de comunicación. Insisto, hoy tenemos el segundo prófugo de la justicia que hemos llevado adelante en la lucha contra la corrupción por parte del señor Moreno. El primer prófugo fue el señor Rafael Correa, el 3 de julio y hoy el señor Fernando Alvarado. Voy a dejar las palabras al secretario Paul Graves.